Zócalo Saltillo, el líder en información. Esta alternancia de gobiernos, ¿qué significa, qué refleja tanto del ciudadano como tanto de los partidos? Que la ciudadanía, y eso también, cuando se da, y se ha dado en el pasado, como en otras ocasiones, se ha dado en los últimos cuatro sesenios, se ha dado en algunos más, de otros menos, eso significa el contraargumento perfecto para quienes dicen que la voluntad popular se puede manipular. Hay gente todavía que a estas alturas, en el siglo XXI, cuando México ha tenido un avance democrático increíble, piensa que alguien puede decirle a la base de la sociedad, piensa que para allá o para acá. E incluso hay quienes especulan, diciendo, es que no se hizo esto, o sí se hizo esto. Yo creo que el ciudadano, para empezar, está investido de una dignidad que le permite decidir sobre alguna preferencia y que en algún caso le señala, bueno, pues hoy lo quiero hacer para acá y en otra ocasión para este otro lado. También creo que buscar algunas razones y reducirlas a una o a dos, como luego se escucha, pues está cargado de disciplina, está cargado de un mal análisis, ¿no? Yo creo que la voluntad popular es bien compleja, porque si no, no explicarías diferencias tan significativas en donde un partido obtiene por mucho la representación a su favor y en el municipio vecino, conurbado, pues resulta que está en otro signo político, como es el caso de Ramos, Arispe y Santillo. Entonces, quien reduce, dice, no, es que fue por tal cosa, o no fue por tal cosa, pues creo que, con todo respeto, como analistas están tronados, primero, y segundo, no conocen la historia de nuestro Estado. Con estos resultados en Coahuila, ¿se prevé una reestructuración interna del partido del PRI? Es un tema que le tocará el partido, que tiene que resolver el partido, que tiene que analizar el partido, pero creo que en eso se le van a llevar muchos días. Entonces, esto es muy profundo, es decir, no es una cosa ni tan simple ni tan sencilla, que tendrán que hacer muchas consultas. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál es su estado de ánimo después de las elecciones? Yo le diría, mejor, porque el móvil está en paz, porque se respetó la voluntad popular, porque yo jamás me prestaría a tratar de torcer la voluntad popular. Porque conozco la historia de nuestro Estado, y cuando a alguien lo ha intentado, le va muy mal. En ese momento, o a la larga, es juzgado por tratar de retener lo que no viene del pueblo. O sea, del pueblo viene una voluntad, y esa hay que respetarla. Entonces, yo estoy muy satisfecho, muy contento por el clima que da. Ah, que me hubiera gustado que ganara tal o cual candidato. Y nosotros, bueno, pues, como en todo, uno puede tener una preferencia, pero lo importante es vencer la tentación de imponer la preferencia de uno por el derecho que tiene la gente de que se la respete, su voluntad. Y en Bóvila se cayeron varios mitos. El mito de que el gobierno interviene las elecciones se cayó. El mito de que el instituto está mal, pues no, el instituto funcionó perfectamente. El mito de que mi partido, cuando no gana, quiere arrebatar, pues también se cayó. Se reconoció. Todo. Y hoy tenemos un juego en la más fuerte. La fuerza que da, no solamente la pluralidad, a veces que un partido domina por mucho, no, la fuerza que da la legitimidad. Y la legitimidad se obtiene del respeto a la ley y del respeto a la voluntad popular. ¿Estos resultados también van a incidir en lo que es ya la preparación con las elecciones de diputados locales? No, pues eso va a tocar a los partidos. Nosotros seguiremos observando. Ya los partidos decidirán quiénes son candidatos, quiénes no son candidatos, qué ofrecen o qué no ofrecen. Eso ya lo resolverán. Nosotros respetaremos la voluntad popular. Desde nuestro inicio de nuestro gobierno nos hemos sometido al Congreso. Aún cuando la alianza que le dio a mi gobierno tiene una abrumadora mayoría, nos hemos sometido al Congreso acudiendo a rendir el informe, nos hemos sometido al Congreso yendo cada mes a rendir cuentas, nos hemos sometido al Congreso presentando personalmente las iniciativas y hemos respetado todas sus decisiones. No hemos vetado ninguna ley. A pesar de que la ruta no estoy de acuerdo, no hemos vetado ninguna ley.